DJ y yo sé que tú quieres yo sé que tú y y Ay, yo sé que tú quieres Ay, yo sé que tú quieres Hoy sin miedo, hoy sin miedo, hoy sin miedo Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Hoy sin miedo, hoy sin miedo, hoy sin miedo Casi siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su pana Que le quita la gana Yo nunca la dejo a media Tú me entiendes el drama